Hola, somos el equipo 10 y vamos a exponer nuestro caso clínico donde el tema es retención de cadena superior izquierda y periconectis crónica. De ficha de identificación tenemos paciente femenina de 30 años de edad, fecha de nacimiento el 27 de febrero de 1991, nació en Chihuahua, Chihuahua, México, de soltera, empleada y de nacionalidad mexicana. El motivo de la consulta que refiere la paciente es molestias atrás de la última mola. De antecedentes aerofamilares la paciente refiere a abuelo paterno con diabetes molitos tipo 2 y abuelo materno con hipertensión arterial sistémica. De antecedentes personales no patológicos la paciente presenta buena higiene, temor a la consulta estomatológica y estómago de vacunación en completo. De antecedentes personales patológicos la paciente refiere alergia a penicilina e ingiere bebidas alcohólicas una vez a la semana, equivalentes a 4 unidades de bebidas estándar semanales. De signos vitales presenta presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, pulso 68 posiciones por minuto y frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. A la exploración intral podemos observar tercio medio ligeramente aumentado, simetría facial, ceja izquierda levante más elevada, nariz recta y labios medianos. A la exploración intral podemos observar clase molar 1 bilateral, clase canina 1 del lado derecho y clase canina izquierda indefinida y se puede observar inflamación en zona retromolar del órgano dental 38 y ausencia del órgano dental 23. En diagnósticos presuntivos y diferenciales tenemos estos que se observan pero en los diagnósticos presuntivos mayores es la retención del canino superior izquierdo y pericoronitis crónica. Yo les voy a hablar sobre la descripción de las lesiones, primero que nada tenemos los terceros molares que son clase 2 de Sánchez Torres y el canino que es clase 3 según el doctor Trujillo. Después tenemos el plan de tratamiento integral que van a ser las extracciones de los órganos dentales 38, 18 y 28 y del número 23 a falta de espacio, también se va a colocar aparatología. Después tenemos estudios de laboratorio, va a ser biometriomática, química sanguínea y exámenes de tipo de coagulación. En técnica quirúrgica del canino vamos a tener la asepsia, primero se va a esterilizar todo el material a utilizar en intervención. Después tenemos la desinfección que se va a desinfectar mes de mayo, sillas y unidad eléctrica. La antisepsia se va a llevar a cabo el lavado de manos para después colocar guantes, ya cuando pase el paciente se va a hacer un enjuague con agua oxigenada y se va a desinfectar con clorexidina los labios y sus alrededores. Se va a colocar la anestesia en punto asignas opalatino con articaína. Después se va a realizar la incisión de manera hacia la mucosa y festoneada para hacer un trapecio. Después tenemos el levantamiento del colgajo y la osteotomía. El levantamiento se va a hacer con el perióstótomo y la osteotomía con una fresa redonda número 8. Vamos a continuar con la sección de la porción coronaria con una fresa de bola de carburo número 8, irrigación con suero fisiológico y al momento de seccionar esta porción vamos a retirar con un elevador recto. Posterior a esto vamos a realizar la extracción de la porción radicular con un elevador recto y movimientos de rotación y palanco utilizando siempre fuerzas controladas para dañar lo menos posible a los tejidos y a los dientes vecinos. Después de haber realizado la extracción vamos a continuar con la limpieza de la zona, regularización de rebordes y reposicionamiento del colgajo y sutura que serán puntos simples peridentarios con sutura de C3-0 como se muestra en el diagrama del centro. En cuanto a la técnica quirúrgica del MOLAD del órgano dental 38, técnica de anestesia BNI administrando articaína al 4% con epinefrina y una segunda técnica de anestesia del bloqueo del nervio bucal, mismas dosis que en el procedimiento del canino. Se realizará incisión para un colgajo de espesor mucoperióstico, se comienza por el borde anterior de la rama de la mandíbula hasta la superficie histoestibular en tejido blando del segundo molar con una incisión circular realizando una descarga oblicua desde la cara vestibular. Posterior a esto realizaremos el levantamiento del colgajo y ya al haber localizado la zona donde se encuentra el órgano dental, en este caso 38, vamos a realizar la osteotomía con una fresa de bola quirúrgica de carburo a baja velocidad con irrigación de suero fisiológico. Una vez localizada la corona del diente, si es posible, realizamos la luxación de esta manera. En caso de que no sea posible, vamos a realizar la bontosección con una fresa secrea. Y una vez seccionada, se realiza la luxación con elevador recto, utilizando el apoyo principal y mesial con movimientos de rotación y palanca hasta lograr la extracción. El tratamiento del lecho quirúrgico, primero se irriga, vamos a limpiar todo el lecho quirúrgico, después vamos a extraer el saco coronario de la pieza pues 38 y en caso de tener espículas las vamos a regularizar con una fresa redonda a baja velocidad. Reposicionamiento del colgajo y la sutura del molar, igual vamos a reposicionar el colgajo en su lugar con puntos simples de tipo ceda trenzada o acido poliglicólico 3 ceros y después utilizamos otros puntos simples para cerrar la rama de la mandíbula. En la nota quirúrgica del canino retenido del tercer molar, se describirá paso a paso la técnica quirúrgica, incluyendo la anestesia, técnica y dosis y así como los instrumentos que se van a utilizar en estos procedimientos. En las indicaciones postoperatorias del cuidado del canino y tercer molar, primero la dieta que se recomienda que sea blanda o líquida, en la higiene oral siempre se va a mantener rigurosa, cepillándose los dientes, excepto donde fue la herida. Los hábitos van a ser no realizar ejercicios, no fumar y evitar ingerir bebidas alcohólicas, guardar reposo de 48 a 72 horas y llamar al odontólogo si aparece dolor. En las indicaciones farmacológicas postoperatorias del canino y tercer molar, antibiótico, sería clindamicina, cápsula de 300 miligramos, una cada 6 horas durante 5 días. El paciente es alérgico a la penicilina y el antibiótico pues da un buen efecto contra infecciones dentales. El analgésico, sería quetorolaco, tableta de 30 miligramos sublingual en caso de molestia y el antiinflamatorio y bupofeno, cápsula de 600 miligramos, una cada 8 horas durante 3 días. Tenemos las notas de evolución del canino y del molar. Aquí primero que nada va a ser en formato SOC que vamos a evaluar objetivamente cómo va evolucionando la cicatrización y los puntos. Gracias.